Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video aquí en este canal. Oigan, en esta ocasión, como lo llevan aquí abajito en el título del video, vamos a estar abriendo un paquetito de Temo. Muchachas, aquí está, que ya tiene algunos días que nos estuvo llegando. Si tú no conoces esta aplicación, pues te cuento un poquito sobre ella. Temos una aplicación online que tiene diversos productos para tu hogar, tiene ropa para hombre, para mujer, para niño, decoración, en fin. Tiene un montón de cositas que tú puedes ocupar y a muy buen precio. En esta ocasión, venimos colaborando con ellos. Te invito a que descargues mi enlace que te voy a dejar por un ladito de la pantalla para que obtengas mil pesos en cupones. Y también te voy a estar dejando mi código de descuento para que lo ocupes en tu primera compra. Y al finalizar, te estarán otorgando un 30% de descuento en tus compras. Bueno, muchachas, una vez que ya hablamos sobre esta aplicación, te voy a explicar un poquito... Bueno, te voy a mostrar lo que yo estuve pidiendo aquí. Si alguna de estas cositas a ti te encanta, te gusta para tu hogar, para tu casita, pues te invito a que vayas y ocupes, pues obviamente, nuestro código y nuestro enlace para que pues así obtengas grandes, grandes beneficios. Vamos a comenzar ya con el paquetito. Yo ya lo estuve abriendo, muchachas, estuve viendo qué cosas ya traía. Y déjenme les cuento que Temo es súper seguro, te llega súper rápido a las puertas de tu hogar. En un lapso de que sean 7 o a 10 días, a mí me estuvo llegando, bueno, los productos. No hay ningún motivo para que nuestras, bueno, tus compras no lleguen. Y pues también tiene pagos con tarjeta, puedes pagar en el loxto. En fin, no hay ninguna traba para que tú no puedas hacer tus compras aquí en Temo. Vamos a mostrarles ya de una vez. Por acá tengo los enlaces y se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y también los precios, les voy a dejar también una imagen para que conforme yo vaya mostrándoles, chicas, ustedes vayan viendo los precios de cada cosita, ¿ok? Ahora sí, vamos a comenzar, miren. Por aquí tengo unas palitas de silicón. Son estas. Yo ya estuve abriendo los paquetitos porque ya quería ver, ya me moría de ganas sobre, bueno, ya mostrarles. Son cinco palitas de silicón en color negro. A mí me encantaron, me encantaron muchísimo. Son de muy buen tamaño. Oigan, miren, el mango es de madera. Si tú tienes en tu cocina alguna cosita, algún utensilio para colgarlas ahí, estará perfecto. Porque estas tienen un orificio que perfectamente las puedes colgar, chicas. Entonces, esta es una. Aquí tenemos otra. Este volteador, miren. Que viene muy, muy bien. Tenemos este por aquí. Esta cuchara. Me encantaron, me encantaron de verdad. Y tenemos esta otra, ¿ok? Son cinco. Y recuerda que el precio te lo voy a estar dejando en un ladito. Porque voy a ver si lo cheques. Si alguna de estas cositas te encanta, puedas ir a verlo. Lo segundo que salió aquí en nuestro paquetito es este. Es un dije. Este lo pedí para uno de mis hijos. Viene perfectamente aquí en su bolsita. Y es este. A ver si lo pueden ver. Aquí trae esta cadenita. Te da opciones. Tiene dos modelos de cadenita. No sé si lo alcancen a notar. Él eligió una en este modelo. Y miren, es un planeta, ¿verdad? Está súper, súper bonito. Ok, continuamos. Por acá tenemos estos moldecitos en color. Es como un verde agua. Son estos moldecitos, chicas, que yo ya de verdad ocupaba para hacer hielos. Están muy prácticos. Miren, están de verdad de muy, muy buen tamaño. Y el material súper resistente. Son de estos hielitos que son así como en forma de canica. Entonces, pues ya. Yo ya necesitaba uno de estos. Porque ya los que tengo en mi refrigerador, pues ya dieron las últimas. Ya dieron lo que tenían que dar. Y pues nada. Ya estas, bueno, estas compritas de verdad que me caen. Súper, súper, súper bien. Vamos a continuar. Y miren, por aquí los vamos a poner para que ustedes los vayan viendo. Ay, quedé enamorada de estas palitas. Por acá está el dije. Y por acá tenemos también para uno de mis pequeños. Estos tenedorcitos. Que los ocupo para sus lunches. Más que nada el del kinder, chicas. Porque a él le llaman todavía mucho la atención. Miren. Aquí está un paquetito. Aquí está el otro. Esos diversos animalitos. Son tenedorcitos para ponerles ahí en su frutita. Este, no sé, en la comida. Miren, aquí están. Son de este modelo. Les digo que traen, pues, perritos, gatitos, leones. Entonces, pues, están súper bien. Y aparte sus lunches se ven, pues, muy, muy bonitos. Ok, aquí nos vienen tres paquetitos. Miren este otro. En este otro modelo. Está muy, muy padre. Miren. Como para ponérselas ahí entre las fresas o en las uvas. Quedan perfecto estos. Vamos a continuar con otra cosita que estuve pidiendo ahí en Temu. Les digo que yo ya me estoy haciendo como fan, fan de Temu. Porque tiene cositas buenas, bonitas y baratas, muchachas. ¿Qué es lo que importa? Miren. Voy a hacerle un cambio a mi cocina. Novedoso o barato. Y estuve pidiendo. Este es como un papel ladrillo. Vamos a estarlo abriendo para que ustedes vean. Yo ya lo he visto en blanco. Y se ve muy padre. Pero yo elegí en esta ocasión negro. Pedí 20 piezas de este. Y mírenlo nada más. ¿Cómo se ve? Está súper, súper hermoso. Aparte trae este cartoncito. Y ya lo puedes despegar. Y entonces yo he visto videos que es súper fácil ponerlo en la cocina. De verdad que a mí me encantó. Están de buen tamaño. Las medidas, chicas, también se las voy a estar dejando en la descripción de este producto. Porque ahí viene toda la información para que tú vayas y la pongas, midas y pongas muy bonita tu cocina. ¿Ok? Vamos a continuar. Este lo vamos a pasar por acá. Con otra cosita que tenemos aquí. Que también le estuve pidiendo. Que ya se me había olvidado. Miren. Esta es una cajita. Que viene así. Es una lámpara. Que pedí. No trae focos. Ya la estuve abriendo. La estuve checando. Y todo viene en perfecto estado. Nada viene roto. Todo viene completísimo. Por aquí lo primero que sale es esta base. La fotografía de la lámpara, muchachas, la pueden ver ustedes por un ladito del video. Para que vean y la chequen y si les convence, pues la compren. Y pues claro, ocupen nuestro código de descuento. Es esta. Y aquí trae en bolsitas estas cositas que es en donde va a ir el foco. Acá trae los cables y acá trae esta basecita para ir metiendo nuestros focos. Tú los puedes poner en luz de luz cálida. Los puedes poner en blancos. No sé. O sea, los focos que tú prefieras ya es a elección tuya. Trae cuatro. Miren. Son cuatro de estas cositas. Aquí está. Una, dos, tres, cuatro. Y también trae por aquí sus tornillitos para que la puedas armar y la puedas colocar súper fácil. Vamos a poner esto por aquí. Y todavía hay una cosita más aquí en el paquete. Y creo que sí. Ahora sí ya es todo. Es todo lo que traía en nuestra bolsita. Miren. Tengo cambios, muchachas. Quiero hacerlos en mi cocina. Pedí este. Ya ven que es en color negro. Y pedí esta jabonera. Porque voy a cambiar la que ya tengo. Ya dio también lo que tenía que dar. Entonces pedí esta jabonera en color blanco. Mírenla nada más. Está hermosa. Por aquí trae esta cosita para que puedas rellenar el trastecito que traía aquí adentro. Mírenla nada más. Este es acá. Y este es así. De esta manera. Y nada más lo metemos por aquí. Ponemos esta cosita así. Y queda listo para usarse. Les digo que hay unos cambios que quiero hacer ahí en la cocina. Y esta jabonera me viene también súper, súper bien. Entonces, chicas. Es todo lo que estuvimos pidiendo en esta ocasión aquí en Temu. Estas cositas me tienen enamorada de verdad. Y de verdad que están súper, súper baratas. Las invito a que visiten esta aplicación. Que visiten Temu. Que utilicen nuestro enlace para obtener sus cupones. Y también utilicen nuestro código de descuento. Y recuerden que eso es para usuarios nuevos en la aplicación. Es todo por este video. Espero que estas cositas les hayan gustado. Recuerden que los enlaces van a estar aquí abajito en la descripción del video. Para que vayan directito. Y escojan los que les hayan gustado. Las quiero mucho, chicas. Nos vemos en un próximo videíto. Adiós.